¡Vamos, Caos! ¡Vamos, Caos! ¡A bañarnos! ¡Vamos, Caos! ¡Ah, espérate, Caos! ¡Fiesta, fiesta, fiesta, Caos! ¿Lo estás disfrutando? ¿Lo estás disfrutando, Caos? Yo creo que más bien está enojado. ¡Caos! ¡Caos! Es así como de, estoy enojado contigo, no te quiero mucho. ¡Alla, amiguito! ¡Hola, Dariel! ¡Esto es Diki! ¡Duki! ¡Dariel! Y el día de hoy vamos a darle un baño a Caos. ¡Ese perrito latoso porque ya está muy mugroso! Pero él no lo sabe. Y eso es bueno porque, ¿qué creen? ¿Qué? ¡Él le tiene miedo al agua! Miren, chiquitines. ¡Caos, Caos! ¡Caos, Caos! ¡No! ¿Vieron? No se quiere acercar si le echo agua. ¡Caos es un poco mugrosillo! ¡Sí! No le gusta bañarse. Así que, vamos a hacerle un pequeño truco. ¿Cierto, Dariel? ¡Cierto! Le vamos a hacer una piscina y va a pensar que es un juego muy divertido y sin agua. Pero las piscinas, como ustedes saben, chiquitines, no las de pelotas, sino las normales. Están hechas de agua. ¿Y con qué le vas a hacer su piscina, Dariel? Pues, no tengo una piscina, pero ya sé con qué. ¿Con una caja? ¡Sí! ¡Vamos a construir una piscina en una caja! ¡Oh, no! Ahora la llenamos de aguita. ¡Yujú! Creo que es un buen truco, porque Caos no sospecha nada. ¡Mientras dejamos que nuestra piscina, caja, se llene! ¡Oh, no! ¡Démosle esto! ¡Creo que el que va a tomar un baño es Dariel! ¡Uy, se cae todo en la cara! ¿Yo le giro hacia acá, va? ¡Ay! Unos momentos después... ¡Listo! Con esta agua es más que suficiente. ¡Cachochis, cachochis, cachochis! ¡Es hora de jugar, cachochis! ¡Venga! ¡Véngase, véngase, mi cachochis! ¡Chulo! ¡A ver! ¡Ay, qué bonito! ¡No, no, no! ¡Pero no te vayas, no te vayas! ¡Aquí quédate, cachochis! ¿Qué es lo primero que vamos a hacer, Dariel? ¡Primero vamos a echarle tantita agua! ¡Ay, qué tal se siente el baño, cachochis! ¡Está refrescante! Ahora es momento de ponerte tantito jabón. Y ahora te lo vamos a pasar por toda tu piel. La piel de cachochis es diferente, así que necesita de un zacate para exfoliar su piel. ¿Cierto, Dariel? ¡Cierto! ¡Oh, lo estás disfrutando, Caos! ¿Lo estás disfrutando, Caos? Creo que siente como si fuera un masaje. Abren las patitas. Yo creo que más bien está enojado. ¡Caos! ¡Caos! Es así como de, estoy enojado contigo, no te quiero voltear a ver. Debemos tallarlo muy bien, Dariel. ¿A quién le gusta el baño? ¡A Caos no le gusta el baño! ¿A quién le gusta el baño? ¡A Caos no le gusta el baño! Oye, me faltan sus patitas que están bajo el agua. Lo correcto será que me meta a bañárselas. ¿Te vas a meter a esta agua mugrosa, Dariel? Sí, que tiene. Sigue siendo agua. ¡Uy, está riquísima! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Te limpio la almohadilla. ¡Uy, Caos! Vas a quedar muy limpio, reluciente. ¡Espérate, Caos! ¡Espérate, Caos! ¡Vamos, Caos, adentro! ¡Todavía no terminamos! ¡No, Caos! A ver, vamos. ¡Avanza! ¡Adentro! 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 ¡Ya sé, Caos! Te voy a enseñar un juego para que veas que el agua es muy divertida. ¿Qué juego, Dariel? Vamos a ver quién aguanta más tiempo la respiración debajo del agua, ¿vale? ¡Vale! ¿Están listos? ¡Listo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro, mil cinco! ¡Oye, Caos quería ser! ¡Caos, espérate! ¡No, no, no, no! ¡Agárralo, Dariel! ¡Agárralo! ¡Agárralo, Dariel! ¡Agárralo! ¡No, Caos! ¡Tú quieres hacer trampa! ¡Caos! ¡Vamos! ¡Adentro! 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 ¡Quiero romper mi propio récord, que es de doce segundos! ¡Vale! ¿Estás listo? ¡Listo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya, diecisiete segundos! Pero si crees que eres el pro de los bucitos, tengo a alguien que supera ese récord. ¿Quién? ¡Lily Splash! ¡Oh, Lily Splash! ¡Ah, Dios! ¡Lily Splash! ¡Ella es la Beli que se sumerge en el agua, Dariel! ¡Oh! ¡Su caja parece como una lavadora! ¡Oh, cierto, Dariel! ¡Tiene aquí sus botones de encendido! ¡Oh, sus perillas para mover el ciclo de lavado! ¡Y aquí! ¡Y su fuerza! ¡Oh, chiquitines! ¿Se imaginan hacer una piscina dentro de una lavadora? ¡Oh, Dios mío! ¡Estaría padrísimo! ¡Lleguemos a 30,000 likes si quieren que hagamos una piscina dentro de una lavadora. Pero tiene que ser en los próximos diez segundos, ¿vale? ¡Vale! ¡Pero es muy importante aclarar que la lavadora debe estar desconectada y apagada! ¡Pero cómo me voy a lavar! ¡Pues con tu esponja! ¡O solo juegas! ¡Es una piscina, no una bañera! ¡Ah, bueno! ¡Eso sí, eso sí! ¡La abrimos! ¡La abrimos! ¡O hasta su caja ya flota! ¡Lily Splash! ¡Yo te libero! ¡Qué bonita es! ¡Oh, Dios mío! Tiene sus goggles, sus coletas... ¡Oh, mira! Tiene un traje de baño que tiene como aletas... ¡Y sus zapatos de buzo! ¡Vamos a prepararte para dar un gran chapuzón! ¡Woohoo! ¿Y ahora? ¿Tiene sonidos aunque se pueda mojar? ¡Eso es lo maravilloso de Lily Splash! ¡Y ella es la única amiga del agua! ¡Shh! ¡Splash! ¡Oh! Creo que a Caos le gusta Lily Splash! ¡Splash! 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 ¡Oh, suena como si estuviera haciendo burbujas abajo del agua! ¡Verdad, hazlos tú! ¡Oh, competencia de burbujas bajo el agua! ¿Estás lista, Lili Splash? ¡Lista! ¡Chiquitines! ¿Cierto o falso que siempre que nos vamos a bañar buscamos un juguete para jugar con él en el baño? ¡Oh, Lili Splash es perfecta para bañarse! ¡Y la pueden comprar en línea o en su tienda favorita! Y ya que Lili Splash es perfecta para el baño, nos va a ayudar a terminar de bañar a Caos. ¡Caos! Ahora Lili Splash nos va a ayudar. ¿Verdad que ahora sí te quieres bañar? ¡Pues vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Adentro, adentro! ¡Patitas para adentro! ¡Ahí está! ¡Vamos, Caos! ¡Vamos, Caos! ¡A bañarnos! ¡Vamos, Caos! ¡Con el agua y el jabón te tallo yo! ¡Vas a quedar muy limpio! ¡Después vamos a jugar! ¡El agua te va a divertir! ¡Ja, ja! ¡Dame la patita, Caos! ¡Dame la patita para que te la lave! ¡Echochis, dame la patita! ¡Muchas gracias! Y ahora le lavamos la patita. Le lavamos muy bien su patita. ¡Listo! ¡Y ahora tu carita! A ver... Le echamos agua a este copetito bonito. ¡Ahora a enjuagarte! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo bueno de Caos es que aunque se sacuda como no tiene pelo... ¡Ajá! ...no te salpica mucho. ¡No, no te salpica! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Fiesta, Caos! ¡Fiesta! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Listo! ¡Ya estás aquí! ¡Pues bien, chiquitines! Si les ha gustado esta Lili Splash, darle un super ultra mega poderoso caos limpio y suscribirse al canal de Diki Duki, competencias de bucitos. ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!